¿Cómo se presenta la candidata? ¿Qué le van a preparar a las chicas? Pudimos disfrutar de un curso de primer nivel, la verdad que más de 40.000 personas, la verdad que el sábado colapsó el circuito, así que bueno, trabajar ya para lo que va a ser Carnaval Grande. El día miércoles, ¿a qué hora van a comenzar todos los movimientos? ¿La gente se puede acercar? ¿Se van aquí a la silla? Sí, el movimiento va a comenzar a horas 19, ya que se va a ver que la gente va a poder ocupar las instalaciones, el escenario central a donde se va a realizar la elección de la reina, así que bueno, esperamos a toda la gente que quiera acompañar, acompañar a sus candidatas también de las comparsas, que estén temprano porque después cuesta conseguir lugares. Así que todo ese día estaremos trabajando abocado a la elección de la reina. ¿Va a tener algún costo? No, 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 no va a haber costos en el... Para sentarse, a diferencia de las noches cortas. Sí, sí, o sea, es para que vengamos y disfrutemos de una elección sin igual, como siempre lo hacemos todos los años. ¿Van a desfilar con lo que es su ropa? Claro, está como vos preguntabas, vamos a hacer la primera pasada con ropa informal, digamos, y después con el traje característico de cada comparsa, como se hace todos los años, como se hizo ya desde hace dos años, elegimos las embajadoras por cada rubro que van a participar de ahí a una elección de la reina de este año. Lamentablemente no vamos a contar con la reina del año pasado, porque, bueno, por cuestiones de que, bueno, está estudiando, no puede llegar, digamos, a la elección, no nos va a acompañar, sino van a estar acompañando las embajadoras del año pasado para hacer la entrega de los atributos correspondientes, porque recuerden que no tenemos princesa primera ni segunda, o sea, tenemos embajadoras, así que las embajadoras harán la entrega de los atributos a la nueva reina.